En las horas de la madrugada de la noche, pasadas las 12 horas aproximadamente, se ingresan un reiterado llamado acá a la Comisaría de Viale, en un barrio conocido como 38 viviendas, acá en la localidad, donde habría una egresca generalizada. Se hace presente el móvil, bueno, encontrando efectivamente alrededor de 50 personas en la calle, viniendo entre sí con elementos contundentes, palos, facas, arrojándose piedras. Entonces, bueno, ahí la primera intervención que tuvo el móvil acá de la dependencia, bueno, trató de establecer el orden de la vía pública, pero al ser desbordada la cantidad de gente, se tuvo que pedir colaboración a, como sería, a las localidades viendantes acá de Viale. Posteriormente, bueno, se hizo presente también el grupo, la energía de Paraná, tratando colaboración, y, bueno, se pudo volver a establecer el orden en el lugar y, bueno, se logró la aprehensión de dos femeninas mayores de edad. Estas femeninas serían las madres de los masculinos involucrados en el pleito. Durante, bueno, el procedimiento hubo daño en el patrullero acá de la localidad, hubo funcionarios lesionados también, lesiones leves, pero, bueno, eso todo ya está puesto en conocimiento con la Fiscalía Interviniente de la Fiscalía de Investigación y Litijos de la Ciudad de Paraná. Se realizaron el procedimiento en el lugar, bueno, la aprehensión de dos femeninas, que, posteriori, de ser las madres de los masculinos que estaban involucrados en todo el disturbio en el lugar, fueron las que quisieron intorpecer el procedimiento policial, lo cual, bueno, la mayoría mayores, la mayoría mayores son conocidos acá. Sí, sí, la mayoría mayores, conocidos acá en el ambiente. De todos modos intervinieron las madres, al menos dos madres. En vez de, bueno, de como personas mayores, ser las madres de estos individuos, en vez de descalmarlos o evitar que sigan la gris, que eran los que más incentivaban en que se produzcan las agresiones en el tratado masculino. Bien. Bueno, a ver que se identificaron a los masculinos, bueno, se trató de detener los mismos, pero bueno, fueron también las madres las que intorpecieron el procedimiento, por lo cual se procedió a la detención de ellas. Caños de piletas de verano, algunos improvisados le habían puesto unos cuchillos en la punta y un destornillador, todos los elementos para lesionarse. Gracias a Dios, bueno, en el lugar no hubo personas lesionadas, así que... Los protagonistas, digo, son los mismos. Sí, sí, lamentablemente son los mismos. Ah, son los mismos. Son los mismos protagonistas, son dos familias que, bueno, tienen diferencias desde hace tiempo y no saben resolverlo de otra forma que de esta manera, aparentemente. Pero bueno, estamos trabajando a raíz de eso y bueno, estamos tratando de llegar a la raíz del problema para solucionarlo y estamos tratando de darle todos los elementos a la Fiscalía de Paraná para que proceda a las detenciones de los masculinos e intervinientes y bueno, en este caso de los femeninos. Nosotros por eso, sí, sí, yo sé que acá de la municipalidad trabaja en este tema, pero bueno, evidentemente es más complicado y por ahí no escapa a mí decir cuáles serían los problemas del barrio, de la sociedad en este caso. Pero bueno, de acá a la comisaría, como yo le digo, se brindaron en el primer momento cuando llegó el personal policial, se trató de mediar con las partes, pero no, imposible, totalmente enseguecidos con intenciones de lesfirmarse mutuamente, así que por eso tuvo que ser la fuerza mínima y indispensable para recolecer el orden del lugar. Y primeramente cuando llegaron eran tres funcionarios, después, bueno, se sumaron de las comisarías del INVANCE y de SIDA de Paraná terminaron siendo diez funcionarios. Primeramente el móvil, el primero que llegó que sí eran tres funcionarios y se solicitaron colaboración, apoyo ahí al lugar y bueno, con el resto de los funcionarios se logró calmar más.